Muy bien, en el problema 7 vamos a repasar un poquito, nos hemos dado cuenta que... El 11 sale 15, el 11 sale 15. Aplicamos la propiedad, dos ángulos interiores igual al exterior, y nos salió que alfa vale 50 grados. En el problema 8 aplicamos la misma propiedad, dos internos, ¿a qué es igual? Al tercer exterior. Y luego de resolver nos salió que beta vale 30 grados. Luego vamos con el problema 9, que de igual forma se aplicó la misma propiedad. Dos internos, ¿a qué es igual? Al tercer exterior. Al final hemos concluido que beta es igual a 30 grados. Profe, ¿por qué acá salen 4 tetas? Si acá no te dice nada, está el 1. 1 más 3, 4. Tener en cuenta eso. Y la 10, hemos aplicado propiedad fundamental. En un triángulo, la suma de sus tres ángulos internos, ¿cuánto debe ser? 180. 180. 180. Y eso hemos aplicado en la 10. Ahora nos toca resolver el problema número 11. Si te das cuenta, vamos a aplicar la misma propiedad. Estos tres ángulos, ¿cuánto deben sumar? Sale 15 grados. 180. 180, porque es interno. 3 beta, ¿más quién? Más 3 beta. 6 beta, más 90, más 180. 6 beta, menos 180, 90. Entre 6, 90, sale 15. Muy bien. Y el valor de beta sería 15. Nunca te olvides siempre leer lo que te están preguntando, porque a veces no te preguntan beta, sino te preguntan otra variable. En ese caso, tendríamos que estar bien prestos, porque si no, no podría generar algún inconveniente. 7. Ahora sí, ¿todo claro? Ajá. Sí. Levanten la mano los que terminaron. Muy bien, muy bien. Sí, levanten la mano los que han terminado. ¿Nadie terminó? Ah, solo Gertón y Matías. Anita. Angelina. Casi se está en el cuaderno. ¿Cuánto salió a la 9? La 9 sale... 30. Ya, gracias. Claro. De procedimiento no vas a ponerlo. Sí, ya lo sé. Vamos con la 12. Ah, en la 12, a ver... ¿Qué propiedad aplicamos en la 12? Ah, centímetros. Centímetros. ¿Qué propiedad, dije? Ah, propiedades. Ustedes saben que en un triángulo rectángulo... Clar X. Isósceles. Dejen de rayar. Ese profesor. En un triángulo rectángulo... Se cumple un teorema. ¿Te recuerdas el teorema de Pitágoras? El que mira de... ¡Ah! La hipotenusa sería el que está al frente del ángulo recto. Joan. Entonces sería X. Hipotenusa al cuadrado. ¿A qué es igual? Ah, 12. Ya entendí. Al cuadrado más 5. Al cuadrado. A ver, 45 segundos. Resuélvanlo ustedes, vamos. Vamos a ver si puede... Somos ustedes contra el tiempo. A ver. Termina de resolver eso. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto, profesor? ¿Cuánto vale X ahí? Gerson, ¿cuánto saldría en la... ¿Y la 10 cuánto sale? No me digan nada. 18. ¿8? ¡Ya, profesor! 18. Terminé. Ya, 18. Terminé. 20 segundos. ¿Cuánto vale X? No me escriban su respuesta. Terminé. En el chat. Ok. Acabó el tiempo. Bien. A ver, Xiomara, ¿cuánto sale? Está fácil. 12 al cuadrado. 144. 5 al cuadrado. 25. La suma. 169. ¿Qué número le va al cuadrado? Bien. 13. ¡Ay! Siempre me olvido elevar al cuadrado. Porque 13 por 13. 169. ¡Ay! Siempre me olvido hacer eso. A ver, ese es el problema 12. Pasemos a la 13. No, no saldría a 110, 108. Cuidado, cuidado ahí. ¿Qué teorema hemos aplicado? Pitávoras. No. ¿Teorema de Pitávoras? Pitávoras. Pitávoras. Muy bien. Vamos con la 13. Estoy comiendo rico. Vamos a hacer un repaso para que ustedes puedan llegar a Letia con la mejor posibilidad. Tienen que sacar 100 puntos. Perdón, 100 puntos entre 5 es 20, ¿no? Claro. A ver, la 13. Lee la 13, por favor. A ver, ¿qué pasa con la 13? A ver, levante la mano y quiere leer la 13. Yo, profe. Ya, a ver, te escucho. Si el triángulo ABC es isósceles, AC es igual a BC, calcula el valor de A y Falfa. Muy bien. Se dice que AC es igual a BC. Ah, es un triángulo isósceles. Recuerda algo. Si es un triángulo isósceles, sus lados son iguales. Los de azul, por ejemplo. Y además, los ángulos que se miran también deben ser iguales. Sus ángulos son opuestos. Entonces, si a él lo mira alfa, ¿quién estará por aquí? Alfa. X. Alfa. Y completamos aquí. Hacemos nuestra ecuación. Alfa más alfa más alfa. ¿Pero esos son dos alfa? ¿A qué es igual? ¿A 360? No, no, 180. 180 grados, pues, son igualitos. Ah, ya está. ¿Cuánto valdría alfa ahí? Vamos, 45 segundos, termínenlo. 75, creo. ¿Ya lo subiste? 45 segundos, comprueben su respuesta. ¿Ya lo subiste? ¿Ya lo subiste? ¿Ya lo subiste? Ya sé, ya sé. Y terminaron pone su respuesta por el chat. Sabía. Ahí está, acabó el tiempo. A ver. Vamos a ver. ¿Algo más alfa? Dos alfa. Vas a restar. 150. Vas a dividir. ¿Cuánto valdría alfa? 75. 75. 75. 75. Alfa valdría. La 10 sale, calpión. Sale 18 grados. La 11 sale 15. La 10, 18. La 10, 18. Por favor, atentos. Entiende cómo se resuelve para que luego lo puedan hacer solo. Vamos con la 14. La 10 es 60. La 10 no es 60. ¿What? A ver, la 14. La va a leer Anita. Anita, dé la 14. ¿Qué pasa? Bueno, parece que no me escucha. A ver, Anjali, lee la 14, por favor. Sí, el triángulo. Dando, yo te digo, ¿cómo es la 10? No, grites. A ver, discúlpame, por favor, Anjali. Gerson, por favor. Si tu compañera está leyendo. Si el triángulo ABC es equilátero, determina el valor de A más B y menos. Alfa más beta menos Z. A ver, de nuevo, por favor. Si el triángulo ABC es equilátero, determina el valor de alfa más beta más y... Menos Z. El ángulo, así se llama. A ver, muy bien, muchas gracias. A ver, mira acá. ¿Qué tipo de triángulo es? Equilátero. Y en un triángulo equilátero, yo te enseñé cuánto vale cada uno de sus ángulos. ¿Cuánto vale el ángulo de un triángulo equilátero? Matías Mesa. En un triángulo equilátero, sus ángulos internos valían 60. Porque todos sus ángulos son iguales. Sí. Eso quiere decir que alfa, ¿cuánto vale? 60. Beta, ¿cuánto vale? Todos valen 60. Ah, 180 igual a 360. Pero mira, ¿qué te estás haciendo? Pero en plaza, pues. Alfa vale 60. Ajá. 60. ¿Cuánto vale beta? 60. 60. ¿Cuánto vale beta? 60. Operas. Se va, se va. Ajá. Te queda 60 solitos, pues. Ah, no eres 60. Ah. Tenemos que observar bien, por si acaso, ¿ah? Me decían menos ahí. Ah. Se lo descartan los dos. Que sale 60 solo. Ok. Ok. Pasemos a la 15. A ver, levántese un momento lo que ha terminado. Sí, va a terminar. Pasemos a la 15. Problema 15. A ver, la 15. Uy, la 15. Es una pregunta que vino a su examen, ¿no? Sí. Buenas, profesor. Problema 15. Aplicamos Pitágoras. Algo que está menos. ¿Te recuerdas cómo aplica Pitágoras, cierto? Sí. El que mira 90 grados es hipotenusa. O sea, hipotenusa al cuadrado igual a 15 al cuadrado más 24 al cuadrado. Nosotros lo hacemos solos. Ya, vamos. 45 segundos. Termínenlo. Tiefeos. Si. Uh. Uh. Tiefeos. Muy bon. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es? ¡Quince! No. ¿Cinco cinco? Tampoco, no adivines, ¿no? ¡Ay! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! Es 125 ¿Cuánto es el cuadrado? 49, 24, cuadrado, 576, la suma, 625, ¿y su raíz? Sí, un poquito. 25 al cuadrado, 625, ¿cuánto fue la quince? ¿Aplicamos qué parema? 25. Pitágoras. Pitágoras. Muy bien, ¿y qué es el teorema de Pitágoras? Eh, que está al frente del ángulo recto de la hipotenusa. Claro, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de su cateto, no te olvides, ese es el teorema de Pitágoras. Importa. Pasamos a la dieciséis. Es otra vez. ¿Qué? Dieciséis. Profesor, todos de la dieciséis, coman trescientos sesenta grados, son externos. Ah, la dieciséis son ángulos externos. Sí, profesor, Gerson tiene razón. Entonces, si aplicamos eso, ¿cuánto nos va a salir? Ahí tenemos las tres. A ver, son ángulos externos porque están afuera. ¡Sale treinta! No, sale treinta, no, no, no sale treinta. Alfa, más cien, más ciento cuarenta. ¿A qué es igual esto? A trescientos sesenta. ¡Sale doscientos diez! ¡Haz bien tus cálculos! ¡Haz bien! A ver, ¿cuántos quinientos? ¡Haz bien! ¿Cuánto sale? Doscientos diez. Cuarenta. ¡No! ¿Doscientos cuarenta? ¡Doscientos! 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 ¡Apérate! ¿A ver, doscientos, ciento novena? Bien, más ciento cuarenta, doscientos cuarenta. Pasa a restar, ¿y cuánto vale al final? ¡Doscientos veinte! ¡Doscientos veinte! ¡Doscientos veinte! ¡Doscientos treinta! ¡Doscientos veinte! ¡Ah, pasa a restar! O pasa. Claro, si estás sumando, al otro lado pasa a hacer lo contrario. En la operación... ¿Quién? ¿Menos? Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. No. Me está trabando todo. No, yo estoy... Entonces, la respuesta final fue... ...cientos veinte. ...cientos veinte, lo sabía. ¡Presor, es Talag! ¡Celo! Muy bien. ¿Qué es, profe? Ahí me puede decir la respuesta, Talag. ¡Sepadó, cepadó! Allá, ahora sí. Así que extraño. Que sí, no había aparecido todo. Qué raro, no me salta la colgada. Profesor, ¿por qué doscientos cuarenta? A ver. Porque sí... ¡Y se suma! ¡Eso es todo! ¡Ah, se suman! De que... ...y si es... ¡Ah, yo lo sumé por diez! ¡Ah! Ah, ya, pues. Para que veas. ¡Ah, yo lo sumé por diez! Yo estaba diciendo... ...se traigo. ¿De acuerdo o no? ¿Me confirma? ¡Sí! ¡Manos! ¡Arriba! Igual. A ver, levante su mano a los que están de acuerdo que pasemos a 17. A ver, está a 17. Pasemos a... ¿Que no haya hecho el UCM de Sunchet? Dime. ¿El que no haya hecho el... ¿Es un check? Claro, si lo has hecho igual... ...le pones tu check. Matías Mesa. ¿Esos tres ángulos que están ahí? ¿Son internos o externos? ¡36 sale! ¿Esos ángulos internos o externos? ¡Externos! 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 ¡36 sale! Porque están en la parte exterior. Entonces sumamos. ¡Allá! Cuatro beta más tres beta y la suma de los tres debe ser igual a 360. Sumando todo, diez beta... El 10 pasa de... ¡36! ¿Y cuánto sale? ¡36! ¡Claro! Sale... ¡36! ¡Claro! Por eso... Sandro, al final te voy a dar las fotos. La respuesta es 35. Sí. A ver, no se preocupen que al final yo les voy a pasar el PDF de la clase resuelto a los 18 ejercicios. Además, perdón en el video, ¿no? Profesor, pero el video está atrasado. Atertón. Pasemos a la 18 y la última. A ver, terminenla ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí tenemos que pensar un poco. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo haríamos la 18? A ver, piensa. Triángulo entonces. Primero sumarlo de abajo. ¡Allá! El 10 más con el 5 igual 65 grados. ¡Claro, pues! ¡Se pasó de nuevo! ¡Cuán, cuán, cuán! A ver, Carpio, Nicolás, teta y 45. Dos ángulos internos, ¿de qué es igual? Igual a allá. Al ángulo. Al ángulo. Teta más 45. Si te das cuenta, él es bolita. Está chévere. ¿Y él qué es? Bolita. Son iguales. O sea, es un triángulo. Si bolita mira teta más 45, él también debe mirar lo mismo. Entonces, 5 grados, ¿a qué es igual? 25 grados igual a teta igual a 45. ¡Ah! Al revés. Conclusión, ¿cuánto vale teta? 25. 20, 20, 20, 20, 25. 20, 25.